Autos, motos, entrevistas, eventos locales, estatales y nacionales, deportes extremos y muchas chicas. No te despegues, esto es Máxima Velocidad. En los años 60 estuvieron mucho de moda estos Camaro Blanco Convertible, que lo pusieron como Pace Car en la carrera de Indianapolis, así que vamos a verlo. Máxima Velocidad Tenemos chance de hacer uno en nuestro taller. La verdad es que es... Bueno, les quiero mostrar aquí hay carros de todos tipos. Aquí tenemos un Rolls Royce de los sesentas. Son como 61 y de verdad, bueno, ver estos carros aquí, todos reunidos, es un placer. Siempre nos alcanzamos a ver por ahí uno perdido en la calle y lo alcanzamos, le tomamos fotos y le hacemos así a la persona. Hoy están aquí más de 250 coches recibidos en un solo lugar. Estamos aquí más de 200 coches recibidos en un solo lugar. Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 VELOCIDAD Gracias a toda la gente que les da likes Podemos grabar Turmos Auto Que la máxima velocidad nos acompañe Y llegando a la recta final del programa Les voy a presentar este safari Que nos encontramos allá En Nocheslano, no sé si te acuerdas Está bien bonito Está de lujo, parece nuevo Con rines, está bien pulido, cerrado Vamos a verlo amigos, se los recomiendo Está bien padre VELOCIDAD E VELOCIDAD 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 Música Pocas veces hemos visto un auto como el que vamos a ver a continuación Y es un auto tipo Lamborghini color naranja hecho de Legos Está sorprendente así que vamos a verlo chicos Última velocidad Música 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 Sigue en máxima velocidad No te despegues porque esto está de lujo Servi Clutch Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices Accesorios para frenos Te esperamos en nuestra nueva dirección Prolongación de calzada madero 1702 Junto a la terminal del AU en Santa Rosa Mayor espacio y comodidad Taller mecánico Chino Racing Mecánica en general Afinación, clutch, frenos, ajustes de motor Suspensiones Modificaciones de motores para cuarto de milla, pista y calle Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santa Anita En la Ciudad de México Teléfono Watts 55-22-58-92-80 Pide presupuestos Somos tu mejor opción Taller mecánico Chino Racing Taller de hojaratería y pintura SG automotriz Laminado y pintura Te ofrece Enderezado de compacto y chasis Pintura en general Bicapa y tricapa Pulido y encerado Soldadura autógena y eléctrica Reparación de chapas y elevadores Nos encontramos en la calle de Pino Sin Número Tercera sección La Soledad En San Antonio de Lacan, Oaxaca Visítanos Te convencerás SG automotriz Laminado y pintura Teléfono Watts 951-456-7371 O visita nuestro Face SG automotriz Somos tu mejor elección ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!